Oye, 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 ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Negro, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie May the words of our mouths And the meditation of our hearts Be acceptable in thy sight Oye, 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 oye Oye, 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 oye De Dios, de ya y de esta creación Tendai Mwari Tendai Mwari Be thankful to God Que Dios está con vosotros Spoken in the Shona language of Zimbabwe En la lengua zona de Zimbabwe Royal elders Real hermanos Realesa de hermanos De reinas Kings and queens Reyes y reinas Princes and princesses Princesas y princesas Of great mama Africa De la gran madre Africa I bring greetings Estoy, o saludo In the most precious En el más, en el más grande And most bountiful Y más bondadoso Name of mama Africa En el nombre de mama Africa In the spirit Del espíritu Of our most gracious ancestors En el nuestro más grande ancestro And in a prayer En el nombre del cual rezo For oneness For oneness For oneness De una vez Hope Esperanza And prosperity Y prosperidad I bring greetings He estado Me he sentido Muy agradecida Muy saludada From the spiritual leader Desde el espíritu Del líder Of the Alkebulan Revivalist Movement De la organización Que pertenezco Alkebulan Revivalist Movement Revivalist Movement Brother leader Mbandaka El hermano líder Mbandaka And the entire Alkebulan family Y toda la familia De Alkebulan Tendermuare Que Dios esté con vosotros I apologize Pido perdón That I Because I don't speak Spanish Porque no hablo español I have not heard anything No he podido entender mucho Poco But I have felt All your spirit Pero he sentido Todo vuestro espíritu En mi cuerpo And it is A pleasure Y un placer Para mí For to be here De estar aquí hoy To honor Our dear And great sister Para honrar A nuestra querida Hermana Querida y gran hermana I did not know Of her No la he conocido But reading About her Pero leyendo Sobre ella Lo que se ha dicho Sobre ella Brought tears In my heart Está en mi corazón When A great woman Cuando una gran mujer Comes amongst us Y viene O sobresale entre nosotros To fulfill her purpose Tú puedes sentir Su propósito Is snatched away Incluso si Unceremoniously Ceremoniosamente It is like A modern day lynching Es una Es el La El linchamiento La forma Del linchamiento Moderno De hoy día A hundred And thirteen Stab wounds Ciento trece Cuñaladas I can't Fathom it No puedo Ni siquiera Imaginarlo Every time I think About it Cada vez Que pienso En ello I keep saying When did she Stop feeling The pain Me digo Cuando Vamos a Parar De sufrir It angers me Y esto Me cabrea Me molesta Me enfada That we are Not strong enough Porque todavía No somos Suficientemente Fuertes And organized Y organizados To do something Immediately para poder haber hecho algo inmediatamente sobre este caso. No solamente quisieron matarla, querían mandarnos un mensaje de que cualquiera de nosotros que se atrevan a levantarse, cualquiera de nosotras que se levante contra ellos, contra los opresores, vamos a tumbarlo y toda la gente que está alrededor de vosotros va a ser débil y va a sentir miedo. Pero mamá Maribel siempre vivió en un contexto de muerte. Ella conocía muy bien cuál era su propia realidad. ¿De modo que lo que decimos que ella hizo y murió como quería vivir? No. No. Ella quería preparar un futuro Ella quería preparar un futuro para las futuras generaciones. Y todos nosotras tenemos que hacer nuestro propio sacrificio. So we should see this Y tenemos que entender esto And be inspired Nos inspiremos Be charged Que seamos tocados To do To do what she did And more Para Para continuar Haciendo lo que ella hizo She came in the spirit Ella vino Producto de un espíritu Of our great queens De nuestras grandes reinas Our great ancestors Nuestros grandes ancestros Mbuye Nahanda Como Mbuye Nahanda Namibia Enzinga Ananzinga Anangola Kimpavita 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 En el Congo Yasantewa 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 Engana Nani 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 En Jamaica And All those Women Whose sacrifice Who had to Sometimes Leave their husbands Or never have one De todas esas mujeres Que sacrificaron Y tuvieron que abandonar A sus maridos O nunca tuvieron ninguno Who had to choose To raise their children By themselves Y tuvieron que Criar a sus hijos Ellas solas Or never have any Because they couldn't find A husband To stand beside them O incluso No tuvieron familia Ni hijos Porque no encontraron A ningún hombre Que se atreviera A estar junto a ellas She came In the spirit Ella vino En el espíritu Of Mama Amy Jakes Garvey De Mama Amy Jakes Garvey She came In the spirit Of Queen Mother Moore In el espíritu De Queen Mother Moore All these Women That I have Called Ann Moore De Of Made Major Sacrificio For us Hicieron El sacrificio Por todos Nosotras That we Now Have to Make Those Sacrificios For our Children And Generations To come Some Some will say She is a woman She should have been In her home Alguien diria No Ella es una mujer Y deberia Meterse En su casa Some will say The woman's Place Is in the home Algunos creen Que el lugar De la mujer Tiene que ser Estar en casa But we Don't understand That the Home Is the First Line Of Of Defense The home Is the Battlefield No Entendemos Que la Casa Es el Primera La Primera Línea De Fuego De Defensa Es un Campo De Batalla Because They Want To Snatch Our Children's Minds From Us Porque Quieren Alejar La Mente De Nostros Hijos De Nosotros But It Is Our Duty To Instill In Our Children Pero Es Nuestro 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 Deber Es Educar A Nuestros Propios Hijos The Fight For Luchar Por La Liberación Our Sisters Have To Fight In The Home And Outside The Home Nuestras Hermanas Deben Luchar Dentro Y Fuera De La Casa We Have To Fight Beside Our Men And Sometimes In Front Of Our Men Tenemos Que Luchar Al Lado De Nuestros Hombres Y Algunas Vez Y Muchas Veces En Frente De Nuestros Hombres It's not Because We See Our Men As Something Lower Than Us No Porque Veamos A Un Hombre No Porque Creamos Que Somos Menor Que Un Hombre Menos Que Un Hombre Mejor Dicho But We Understand Pero Entendemos That Our Men Have Been De 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 Que Nuestros Hombres Han Sido Oprimidos Our Men Are Incarcerated In Prisons En Las Cárceles Llenas De Nuestros Hombres Mental Breakdowns Are Higher In Our Men El Secuestro Mental De Nuestros Hombres Es Muy Alto Colonial And So We Have Had To Step Forward De Y Tomar Nosotros La Bandera Encabezar La Bandera Y Continuar Nosotras La Lucha Ya Santiago Mama Ya Santiago Said I'm Paraphrasing Now Dijo Una Frase Que Voy A Repetir Ahora Para Frase Si Tú Eres Hombre Asante Will Not Fight Y No Luchas We The Women Will Nosotras Las Mujeres Lucharemos And She Did Y Lo Hizo And The Men Joined Her Y Los Hombres La Siguieron The Same With Queen En Zinga Lo Mismo Que Hizo La Reina En Zinga She Was A Rightful Heir To The Throne Ella Era La Primera Estar En El Frente De Todo But Her Brother From Another Mother Did Not Like That And So He Killed Her Son The Son Would Take When He Was Of Age Would Be The Chief In Charge She Killed Her Son But She Bided Her Time She Waited But Ella Esperó A Que Llegar Al Momento And She Submitted To His Rule But She Saw His Weakness Y Vio La Debilidad De Su Hermano And He Was Selling His People Que Su Hermano Estaba Traicionando Y Vendiendo Como Esclavo A Su Propia Gente He Was Making Major Compromising Él Estaba Haciendo Acuerdos Con Los Colonialistas Comprometiendo Angola Para Que Se Quedaran Con Angola Y Tomaran Angola And When She Was Ready Y Cuando Ella Estuvo Preparada And The Time Was Right Y El Tiempo Fue Llegó El Momento She Took His Life Le Quit La Vida It Shows The Spirit Of Great Women Mostrando El Espíritu De Una Gran Mujer El Gran Espíritu De Las Mujeres That Her Son Was Taken From Her Que Su Hermano Había Tomado De Ella Because She Saw The Bigger Picture Porque Ella Vio El Panorama A Lo Grande El Contexto Grande So We Have To See The Big Picture De Modo Que Nosotros Tenemos Que Ver Un Contexto Más General So Nosotros Mismos We Have A Very Precious Gem In Our Hands Tenemos Un Precioso Genio En Nuestras Manos Our Children Nuestros Hijos There Is A Lot We Can Do With Our Children Hay Mucho Que Podemos Hacer Con Nuestros Hijos Our Future Generations Nuestras Generaciones Futuras We Have To Form Sister Circles Tenemos Que Organizar Grupos De Hermanas Círculos De Hermanas And Not Compete With Each Other No Círculos Competitivos Entre Nosotras For Our Men Because They Are Depleted Con Nuestros Hombres Porque Ellos Están Oprimidos We Have To Be Mothers To Our Children Tenemos Que Hacer Que Nuestros Hijos Participen Del Proceso And Then We Have To Find Men Who May Not Necesarily Our Husbands Y Tenemos Que Buscar A Hombres Que No Tienen Necesariamente Que Ser Nuestros Maridos To Be Fathers To Our Children Para Que Puedan Ser Parte De Nuestros Hijos De Nuestras Familias The Fight Is Multifaceted Nuestra Lucha Es Multifacética It Is Complex Es Compleja And We Have To Be Creative Y Tenemos Que Ser Creativas If We Are Going To Win Si Queremos Ganar Si Queremos Vencer We Have To Be Selfless Tenemos Que Ser Autosuficientes Otherwise Our Enemy Is Gaining Momentum Porque De Otra Forma El Enemigo Siempre Está En Un Momento Our Enemy Is Organized In Killing Nuestro Enemigo Está Organizado Sistemáticamente Para Matar In Manipulating Manipular In Mass Murder En Asesinatos Masivos And So We Have To Be Organized And If We Are In An Organization De Modo Que Tenemos Que Estar Siempre Organizados Y Crear Y Participar De La Organización We Have To Regroup Tenemos Que Reagruparnos And Develop No 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 Regroup And Fortify Our Work Y Reagruparnos Y Fortalecer Nuestro Trabajo So Our Work Is Meaningful It Is Not Easy No Es Fácil But It Can Be Done Pero Se Puede Conseguir And So Every Time We Lose A Warrior On The Battlefield We Have To Call On The Ancestors Her Ancestor Spirit Tenemos Entonces Que Llamar A Nuestros Ancestros El Espíritu De Nuestros Ancestros A Su Espíritu Because Mikochi Is Even More Powerful Now Porque Ahora Mismo Maribel Es Más Poderosa Ahora O El Espíritu De Maribel To Help Us In This Fight Y Nos Puede Ayudar En Esta Lucha We Should Be Proud Of Her De De Estar Muy Orgullosas De Ella De Maribel Always Call Her Name Y Siempre Mencionar Su Nombre Y Gritar Su Nombre Y Hacer Que El Enemigo Sepa Que Ahora Estamos Mucho Más Determinados Que Cuando Nos Mataron A Maribel No Nos Podrán Destruir Vencer If We Are To Truly Honor Her Y Siendo Teniendo Un Veradero Honor Para Mí Un Veradero Honor We Will Heed The Words Vamos A Gritar Las Palabras Of The Most Eminent Prophet And King Del Más Eminente Profeta Y Rey Marcus Mosiah Garvey Marcus Moisés Garvey Unite Unidos Organize Now Organicémonos Ahora Or Perish O Derrotados Unite Organize Now Or Perish Unidos Organizados Ahora O Derrotados Para Siempre If We Unite Si Nos Unimos And We Are Organized Y Estamos Organizados We Will Not Perish Nunca Seremos Derrotados These Are Difficult Times Son Tiempos Difíciles For Some Of Us This Has Been Our Reality Para Muchos De Nosotros Esta Ha sido Siempre Nuestra Realidad No Es Nada Nuevo Now Most Of Us Are Feeling The Curfew The Lockdowns Most Of Us In The West We Thought We Were Free Muchos 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 Estamos Viviendo En Carcelamientos Vasivos Persecución Aunque Muchos De Nosotros En Occidente Pensamos Que Somos Libres Now They Have Locked Us In Our Houses Now Ahora Nos Han Encerrado Las Casas Con La Pandemia And Created This Plandemic Y Han Creado Esta Plandemic So They Can Regroup They Are Regrouping And Reorganizing De 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 Modo Que Se Están Reagrupando Reorganizando For Their Great Reset Para Un Gran Investigación Una Gran Investigación Where There Will Be Less Of Us Para Que Algunos De Nosotros What It Will Be More Difficult For Us To Organize Y Sea Mucho Más Difícil Para Nosotros Organizarnos But We Must Let Them Know That We Will Not Be Moved That No Vamos A Retroceder We Are Going To Stand Firm Because The Power Of Good Is Greater Than The Power Of Evil We Have All The Spirits Of The Ages The Great Ancestors Muzuma Mokuro Tenemos Todos Los Espíritus De Los Grandes Ancestros De Susum Okur Who Will Lead Us In Our Battle To Victory Que Nos Guiarán En Nuestras Batallas Hacia La Victoria We Must Not Be Afraid No No Que Temer Para Nada There Are Forces Greater Than Our Physical Self Hay Fuerzas Mucho Más Potentes Que Nosotros En Términos En Términos Que No Podemos Verlo Físicamente That Will Enable Us To Win This Fight Y Que Haran Posible Que Venzamos Esta Batalla We Never Know When The Time Is Coming It Could Be Tomorrow No Sabemos Cuando Será El Momento Puede Ser Mañana Mismo Papa Gabi Says If 400 Millions Africans Marcus Gabi Dijo Si 400 Millones De Africanos Were Truly To Get To Know Themselves In The Next 24 Hours We Would Have A New Race Tendríamos Una Nueva Raza Una Nueva Grupo Uno Nuevo Colectivo A Nueva Nation Una Nueva Nación Resurrected Una Nueva Ración Resurrecta Resucitada Perdón So Let Us Know That Our Sister Did Not Live In Vain Así Que Hagamos Le Saber Que Nuestra Hermana Maribel No Vivió En Vano And Use Her Legacy Y Usemos Su Legado To Fight And Win Para Luchar Y Vencer Tendai Muari Tendai Muari Muari Tendai Mua Tendai Tendai Tendai